Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Para esta ocasión he preparado este iceberg basándome en el presentado en la sociedad oculta del iceberg posting y lo he extendido. Cabe mencionar que no se tocarán tramas específicas, por lo que si esperas ver casos como de por qué no hay un capítulo 140 de Shingeki no Kyojin, de que los titanes están basados en el comportamiento de personas ebrias o qué es lo que pasará al final de One Piece, no verás ese tipo de tópicos aquí. El iceberg cuenta con categorías entre las que veremos datos, teorías, conceptos, animes y mangas, además de que está estrechamente relacionado con el iceberg de Japón, por lo que si no has visto este, te dejo la recomendación para que vayas a hacerlo. Adicional, habrá casos donde será necesario hablar de tramas específicas o conceptos, por lo que si ves este logotipo en la parte superior derecha, significa que el caso contiene spoilers y si no quieres escucharlos, deberás saltar a la marca de tiempo que indica el contador. Sin más por el momento, sean bienvenidos a la iceberg del anime y el manga. Definir lo que es y no es anime es bastante más complicado de lo que parece, ya que no hay algo sobre lo que guiarnos. En principio debemos saber que el término es una contracción del término Japanese animation, que a su vez es la adecuación del concepto Japanese animation. Algunos sitios o instituciones lo catalogan como una técnica de animación. Sin embargo, veremos poco a poco que esta conceptualización es equívoca, pues hay muchas técnicas de realizado que van desde lo convencional en 2D hasta el CGI y stop motion. Y de igual forma, se puede lograr un mismo estilo animando cuadro por cuadro o haciéndolo sobre acetatos. De hecho, esta duda nos irá carcomiendo un poco la conciencia en cuanto bajemos más en el iceberg, y pronto se darán cuenta de por qué, ya que no importa el lugar o la técnica, se sigue llamando anime y tampoco puede ser un género porque el anime tiene sus géneros y subgéneros. A final de cuentas, como veremos más adelante, parece ser que el anime depende de a quién le preguntes. Hay quienes niegan la existencia de animes como Avatar, pues se piensa que este es más un cartoon, o quienes creen que Puka es anime, que por alguna razón que aún no entiendo, esta madre no es anime. El anime usualmente es una adaptación de un manga o novela visual. Un manga es una narración ilustrada que se parece al cómic, pero este suele publicarse por volúmenes y tomos, además de ser promocionada en espacios de revistas populares. Muchos de los animes famosos de hoy son creados basándose en mangas populares. La forma de leer el manga es diferente a leer un libro o un cómic. En occidente, llamamos autores a los creadores o ilustradores de un cómic. En este caso son mangakas, que pueden hacer el trabajo por sí solos o tener un equipo de dibujo. Algunas de las bases para los animes son videojuegos de decisiones que te llevan a un final que tú hayas elegido o a la conclusión que espera el equipo creativo tras esta. Algunas adaptaciones pueden ser las de Stansgate o Corpse Party. Volviendo al anime, este puede venir como una serie por temporadas, tener ovas o incluso tener una sola ova. El término ova significa Only Available in Video, o en algunos casos Original Video Animation. Es decir, son videos destinados a estar fuera de las temporadas, como especiales o spin-off, o en su defecto, ser la serie misma. Por ejemplo, el anime Helsing tiene una temporada regular y las ovas. Entonces, Helsing solo tiene ovas. La temporada de Helsing no existió. Es más, eso es solo un mito. La temporada de Helsing no existe. Son los papás. El anime puede venir en formato de película, como Your Name, El Increíble Castillo Vagabundo o Mi Vecino Totoro. Además de estos formatos, existe el ONA, es decir, Original Net Animation, que significa que es un capítulo exclusivo para su distribución en internet. Los géneros demográficos son clasificaciones del anime relacionadas a la población a la que van dirigida. Por ejemplo, los Kodomo es un género que va centrado hacia los más pequeños del hogar. No, no tu prima que mide unos 50, me refiero a los niños. Animes como Hamtaro o Doraemon son ejemplos de este, donde hay animalitos que hablan o lo que se suponga que sea esta chingadera. El Shonen va dirigido a chicos adolescentes o pre-adolescentes. Algunos ejemplos son Chainsaw Man, Blood Plus, Dragon Ball o Doctor Stone. Contienen cierto grado de violencia y una trama más estructural. Por otro lado, el Shoho o Shoujo está dirigido a la parte femenina de la población adolescente. Ejemplos de esto son Banana Fish, Yoremos, Candy Candy o Sakura Card Captor, que tienen un poco más de acción, pero por lo general lo que predomina es el romance. El Seinen es un género que trata o aborda tramas más maduras o bien con cierto grado de morbo. Predomina el Gore, las escenas sexuales o los ambientes que predisponen a emociones complejas como Akamega Kill, Another o Gans. Y finalizando, el Yosei, donde las tramas están centradas en situaciones maduras o emociones complejas, sexo y consumo de sustancias, como por ejemplo Niven, Pet Shop of Horrors o Watakoi. La demografía de los animes influye mucho en su emisión y distribución, pero más adelante lo veremos más a detalle. Los géneros temáticos son demasiado variados, aunque en una generalidad tenemos los Isekai, en los que la premisa inicial va de un personaje que pasa de un mundo o universo a otro. Los Spokon son básicamente animes que tratan de un deporte, los Mecha tienen robots, los Slice of Life son digamos que situaciones de la vida diaria, exageradas o sobrias, el Mahou Shoujo son niñas mágicas y un gran etcétera. De hecho, me parece que hay icebergs que tratan meramente de los géneros, por lo que mencionarlos todos nos llevaría todo el video. El Moe es un estilo de diseño de personajes en el que la principal característica es que parecen niñas muy tiernas, lo cual es diferente al Kawaii Design, en el que se trata de algo meramente tierno. Por ejemplo, Pikachu y Bulbasaur son kawaii, o tiernos pues, mientras que los personajes de Achikochi o Lucky Star son Moe. El Doujinshi es un género de manga o de relato que trata de personajes de ciertas franquicias o historias, pero en un contexto no canónico y hecho por los fans, y tal vez me digas que esto se parece mucho a lo que es un fanfic. Sin embargo, los Doujinshi en Japón sí se pueden comercializar y no tienen problemas con derechos de autor, ya que se consideran parodias o tributos, y hay medios especializados para darles difusión. Esta práctica está tan normalizada y bien vista que varios talentos mangakas han salido de Doujinshis, como lo puede ser por ejemplo el Equipo Clamp. Los Live Actions son adaptaciones de un manga, anime o novela visual a producciones con personas reales, y la decisión de estas adaptaciones puede ser o algo muy bien hecho como me han comentado que es One Piece de Netflix, como puede ser una basura como lo fue Cowboy Bebop, Death Note y Dragon Ball Evolution. De hecho, los Live Action son más conocidos por ser malas adaptaciones que rara vez salen bien, sin embargo debemos marcar una pequeña diferencia, pequeña pero importante. Los Live Actions en Asia son muy comunes, y debido a la trama o adaptaciones del canon en específico, las producciones son bien recibidas a pesar de tener caracterizaciones y efectos limitados. Para el fandom más antiguo, el constante fracaso de Hollywood por querer meter sus manos en otras industrias significa fracaso. Occidente lleva mucho tiempo tomando o plagiando directamente producciones asiáticas para entregar obras que simple y sencillamente terminan por ser ignoradas por el público al que iban dirigidas, de tan malas que son. El encierro por la reciente crisis sanitaria mundial, hay que decirlo así porque Youtube es sensible, hizo que las personas buscaran más alternativas o bien conceptos diferentes en plataformas de streaming. Además de que la industria del anime y también de los doramas estaban en un momento de buenas producciones, las cuales terminaron haciendo que más de uno escogiera el contenido al menos por alguna ocasión. Y que muchos otros se interesaron por este segmento, yendo más allá de las producciones comerciales de inicio. Títulos como Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen y Shumatsu no Valkyrie fueron los principales protagonistas de las pantallas mundiales, lo cual se vio fuertemente en la cultura popular habiendo todo tipo de productos de estos animes, donde antes no los había. Pero eso sí, debemos mencionar que mucho de este contenido terminó siendo visto por menores de edad, y debemos recordar de que el hecho de que estén hechos en animación no significa que sea para todo público, pues los más pequeños del hogar terminaron viendo títulos que son más para adolescentes o directamente series para adultos, y esto he de mencionar es mera culpa de sus cuidadores. En todo caso, niños y niñas, bienvenidas al mundo del anime, tenemos monas chinas chichonas y viejos sabrosos, y no, no Juanito, no toques eso. Si bien algunos consideran a Astro Boy como el primer anime formal, debemos saber que sus precursores están mucho tiempo más antes de este, siendo que Katsudo Shashin es al menos hasta la fecha de realizado este video el fragmento de animación japonesa más antiguo encontrado. También conocido como el fragmento de Matsumoto, Katsudo Shashin es un corto, la verdad que muy corto, en donde se ve a un niño con traje de marinero escribiendo las palabras, imágenes en movimiento. Fue encontrado en Kyoto y se cree que fue hecho entre 1907 y 1911, usando una especie de pintura sobre material transparente. Ambos extremos de la cinta están unidos entre sí para una reproducción continua, sobre la luz de una linterna o fuente de proyección. Básicamente es como un GIF. En cuanto a lo técnico, se trata de un celuloide en reproducción de 16 cuadros por segundo y dura la increíble cantidad de 3 segundos. De momento, se desconoce quién sea el autor. El Sakuga es un concepto de la realización y visualización de anime en el que las características de calidad de la obra suben de golpe, algo que suele verse en las escenas de pelea concisa o en escenas específicas. También puede deberse al empleo de una técnica distinta de animación en el fragmento, como puede ser el CGI, aunque a veces no sale tan bien. Mapa es uno de los estudios que más hace esto, aunque al igual que muchos estudios, termina por sacrificar calidad en otras partes del anime. La película de Satoshi Kon y referente de culto en cuanto a la cinematografía es Perfect Blue, una historia que se centra en Mima Kirigoe, una ex-idol que empieza a tener experiencias extracorpóreas en el transcurso de una serie de crímenes que parecen tener mucho que ver con ella. En 1998, Darren Aronofsky compra los derechos de Perfect Blue para tomar algunas escenas que terminaría incluyendo en otras películas, como puede ser Requiem for a Dream, que es básicamente una calca, pero donde más se puede ver la presencia de Satoshi Kon en obras de Aronofsky es en Black Swan, donde la estructura argumental de las cintas es técnicamente la misma. Las personajes se llaman casi igual y se desenvuelven de forma muy similar. Esto lo comento así, pues Aronofsky en principio negó la inspiración en Perfect Blue, pero el tiempo terminó determinando todo. Ahora, no digo que esté mal esto, pues muchos mangakas y animadores se han basado en el cine occidental para llevar a cabo sus obras y viceversa. Es un círculo virtuoso que nos entrega buenas obras. Como decía en el caso anterior, no es mala la inspiración de otros artistas para otros artistas y el ejemplo más claro es Paprika e Inception, siendo que la primera, dirigida también por Satoshi Kon, es de hecho una adaptación de la novela de Yasutaka Tsutsui, que tiene el mismo nombre y posteriormente sería la inspiración para Inception, pero a diferencia de Aronofsky, Christopher Nolan no niega su inspiración y su reimaginación argumental a partir de elementos de esta. Vaya que le terminó diciendo a Paprika que es el origen de El Origen. Y mira, sin pagar ni un céntimo de derechos, aprende algo Aronofsky. Hablando de hitos de la industria, el primer anime a color sería Hakuja Den, una adaptación de la canción folclórica china Bai Shechuan, en la que una serpiente mascota se convierte en una hermosa princesa y va en búsqueda de quien alguna vez fue su amo. Suena bastante furro, pero les juro que no es así. Teniendo tantas buenas películas antes de la mencionada, sorprende que la academia haya tardado tanto en premiar una película de anime como mejor película, siendo la primera Sento Chihiro no Kamikakushi, o El viaje de Chihiro de este lado del charco. Una obra de estudio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, y siguiendo la historia de una niña que termina atrapada en un mundo mágico donde debe buscar la forma de salir y rescatar a sus padres, teniendo en su realización bastantes analogías a la muerte, el capitalismo, la política y la vida misma. Y antes de que me lo pongan en comentarios, porque estoy seguro de que uno que otro va a estar diciéndolo, porque este mamón está diciendo los títulos de los animes en japonés cuando ya tienen un nombre en español, es por una simple y sencilla razón. Porque el nombre tiene mucho que ver en las obras, por ejemplo, Shingeki no Kyojin se podría traducir literalmente como el titán de ataque, pero en occidente se tradujo como ataque a los titanes. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues en un capítulo, Eren dice esto. Algo que le da mucho sentido al nombre, o por ejemplo, como el nombre original del viaje de Chihiro, Sento Chihiro no Kamikakushi, se escribe de esta forma. Voy a dejar esto aquí un rato. Cuando miras la película, te das cuenta que a Chihiro le cambia el nombre a Zen. ¿Qué sentido tiene esto? Pues en japonés, este carácter, si está solo, es Zen, pero si se junta con otro, se lee como Chi. Ahora bien, en cuanto Chihiro está buscando a sus padres y la forma de salir del lugar o está curioseando por el sitio, sabemos que Chihiro significa mil preguntas o mil búsquedas. Sin embargo, cuando llega con la bruja, esta le quita su identidad tomando su nombre y dejando solo este kanji, el cual es Zen. Es decir, Chihiro ya no es la niña de las mil preguntas o de las mil búsquedas, es solo una niña, solo es un número más dentro de un lugar al que ahora pertenece. También el término Kamikakushi significa ser raptado o abducido por un dios, siendo que los kami son energías o espíritus del folclore shintoísta y pueden pertenecer a casi cualquier lugar. Ejemplos de esto lo podemos ver en Higurashi no Nakokoroni con la maldición de Oyashiro-sama, el cual es una supuesta deidad que mata a una persona y desaparece a otra cada año, o en el mismo viaje de Chihiro, pues la misma es aprisionada dentro del mundo de los kamis por la ofensa de sus padres. Por lo que podríamos decir que el nombre completo más o menos aproximado del título de la cinta sería el rapto espiritual de Zen y Chihiro, aunque el nombre igual guarda algunas curiosidades tanto con la bruja Yuaba como con otros personajes, pero creo que ya dejamos claro este punto. Interstellar 5555 es una producción franco-japonesa, es decir, producida por Daft Punk y animada por Toei Animation, en la que se nos cuenta la historia de una banda de pop que es me parece que secuestrada y debe volver a retomar su curso. La verdad es que no la he visto, no me linchen. La película está basada en las canciones del disco Discovery del dúo francés y dura todo el disco. Es una de las animaciones más representativas de la primer década de los años 2000 y una colaboración legendaria. Geraldine Fernández es una colombiana que saltó a la fama internacional dos veces. La primera fue cuando se hizo eco de su participación en la película de Estudio Ghibli, El niño y la garza, en donde mencionó que realizó el trabajo de los primeros 15 minutos ella sola y un total de 25.000 fotogramas, mismos que trabajó de la mano con el director Hayao Miyazaki, con el cual tenía una muy buena amistad. La noticia se corrió por todos lados, en todos los medios serios, hasta que dos semanas después volvió a ser noticia al salir a la luz. Una serie de evidencias que no concordaban con sus relatos, siendo el primero la ausencia de su nombre en los créditos, defendiéndose ella con una supuesta subcontratación por outsourcing. Pero lo que realmente puso en duda su versión de la historia fue la cifra de 25.000 frames o fotogramas, ya que en la animación japonesa la media de frames por segundo varía entre 12 a 24, siendo entonces que ella se adjudicaba de 17 a 35 minutos de película hechos por ella sola. Cabe mencionar que posterior a esto se descubrió que ella mentía en su currículum, además de que plagió trabajos de otros creadores haciéndolos pasar por suyos, y fue que sus compañeros y ex compañeros de trabajo la desmintieron totalmente, mencionando que solía hablar mucho de su supuesto trabajo en Ghibli y que aún a la fecha lo sigue haciendo cuando ya se ratificó que no tiene ninguna participación en la cinta. Pero más que hablar de Geraldine, porque personalmente siento que se ensañaron mucho con ella, es decir, sí, mintió, eso no se hace, está mal. Quien más la fundió fueron los medios de comunicación, los mismos medios que semanas antes difundieron sin siquiera corroborar sus fuentes, la participación de Geraldine, algo que nos demuestra que las fake news también son fabricadas por los medios que deberían ser nuestro principal bastión contra las mismas, y es entonces coherente más no admisible que los medios en venganza potencien la debacle de la colombiana. Para el mundial número 12 de la FIFA que sería disputado en España se creó, como lo es en cada edición, una imagen y características mediáticas que identificarían a la sede y su organización. Uno de estos elementos es Naranjito, la mascota oficial del mundial de 1982 concebido de la idea del fruto más exportado de España, el mamey. No mames, obviamente es la naranja. La mascota no solo tuvo sus promocionales y merchandising, sino que incluso se le hizo una serie animada que explicaba las normas del soccer y otros enseres de la justa deportiva, mientras evitaban que el villano de la historia frustrara la celebración mundial. Este caso se encuentra en el iceberg debido a que Fútbol en Acción, hostia, es una producción hispano-japonesa dirigida y ejecutada por el país ibérico y animada por Nippon Animation. Los episodios de esta cinta son fácilmente encontrables en internet, y bueno, creo que ya empezamos a expandir un poco más nuestro criterio acerca de lo que es y no es anime, así que continuamos. El cosplay es la caracterización de una persona como un personaje de anime, aunque el término se usa incluso para las películas y cartoons occidentales, es un hobby o forma de trabajo para algunos, y los hay de todo tipo. En este canal no diremos qué tal o cuál persona puede o no hacer un cosplay de ciertos personajes por su color de piel, estatura o género, y esto lo menciono porque en los inicios de esta moda en Occidente fueron, y aún son muy comunes, los comentarios despectivos relacionados a la gente de Tez Morena, porque sí, debemos reconocer que los otakus fueron por mucho tiempo uno de estos fandoms tóxicos y elitistas. Si tú te sientes bien haciendo cosplay, aquí te apoyamos y te recibimos, solo no mires para allá, no, ven, ey, ey, mis ojos están aquí, mírame. El cosplay es básicamente lo mismo, solo que se adaptan características de un personaje del sexo contrario, lo cual nos ha dado joyitas como las que tienes en pantalla. Bueno, la idea no es original de ellos, pero vaya que es una buena forma de promoción, pues el año pasado fue posible ver que en una convención de trabajo de los Estados Unidos, un stand del ejército usó a uno de los elementos caracterizado como Misato Katsuragi, del anime Neon Genesis Evangelion, para atraer a cierta población. Bien jugado. Si bien este tema podría llevarnos un video entero, intentaré resumir esto en algunos puntos. La censura en Occidente fue una serie de prácticas mediáticas de grupos específicos, tanto de aquellos que se dedicaban a la creación en la industria cinematográfica y televisiva, como aquellos aleluyos y persignados ajenos a la realidad que buscaban enaltecer sus brújulas morales. Ojo, con esto no me refiero despectivamente a una religión o a la práctica de esta, sino a la hipocresía de algunos de sus practicantes. Las prácticas de censura fueron desde el cambiar conceptos como por ejemplo lo fue en Yu-Gi-Oh!, ya que la serie en el doblaje original se menciona que los participantes de los duelos podrían morir en algunos enfrentamientos, pero en la versión latinoamericana se dice que irán al reino de las sombras. También se editaron digitalmente algunas escenas. Otro caso es Sailor Moon, donde la Sailor Urano y Sailor Neptuno son pareja, pero en Occidente se dobló con el concepto de que son primas. ¿Ok? No sé cómo es que esto lo hace mejor. Música norteña. Para otras series directamente se quitaron algunos elementos, reemplazándolos por otros más acorde a los lineamientos de la Sociedad de Padres de Familia de Norteamérica. Ojalá se los coja un burro. En otros animes se eliminaron escenas o bien simplemente se dejaron de emitir los animes, como lo es el caso de Ranma y Medio. Aunque además de estas razones hubo una más que fue la punta de lanza de la generación de cristal. Sí, esa generación de personas que fueron papás entre los 90 y los 2010, justamente esa que veía a dos hombres muy juntitos y... Oye, eso es del diablo. Escuchar metal y rock es que eso es del diablo. Escuchar a las ketchup, eso trae mensajes satánicos, es del diablo. Un hombre que se convierte en mujer, eso es del diablo. Y bueno, bueno, este cabrón literalmente es el diablo, pero por último, el anime también es del diablo. Las cartas de Yu-Gi-Oh! traen LCD. A ver, es que hablan de dioses paganos es del diablo. Y sí, este miedo a lo no cristiano o no católico nace en los nichos de la familia tradicional occidental y de los intereses de las casas productoras americanas y la competencia regional como las empresas que hacían juguetes y contenido de los países a los que medianamente llegó el anime. Esta estrategia basada en el miedo al diablo fue usada por y para creyentes de las religiones abramáicas, mismas que muy difícilmente aceptan a personas de otras religiones o pretenden que el mundo esté hecho a imagen y palabra de su forma de vivir, la religión e interpretar la vida. Pero esta vaina le salió completamente mal porque lo que provocó fue que los otakus empezaran a usar servicios de piratería o en su defecto, aquellos que tenían más capacidad económica, importaran directamente las piezas a través de otros intermediarios. Es decir, se creó un mercado alterno del cual ni los gobiernos ni las televisoras vieron un solo peso y hoy en día siguen dando patadas de ahogado con tal de atraer al público otaku. El problema es que lo están haciendo 20 años tarde y se nota porque siguen queriendo aparentar ser un canal con contenido de anime, pero lo que ponen en emisión son los mismos capítulos de anime de hace 30 años. En el año 1997, para ser específicos el 16 de diciembre, los hospitales de la prefectura de Nagoya, Osaka, Sapporo y Tokio recibieron un número alarmante de niños que habían o estaban teniendo crisis convulsivas y todos los testimonios tienen algo en común. Todos se encontraban viendo el nuevo episodio de Pokémon a través de la cadena TV Tokio. Los médicos también encontraron que casi todos los casos se trataban de niños diagnosticados con epilepsia fotosensible, una condición en la que los patrones de luz o de líneas, colores o luces parpadeantes causan una crisis convulsiva. Si bien en principio esto era solo una teoría, un representante de un hospital se lo comunicó a un corresponsal de noticias para que, esa misma noche en la que ocurrió el incidente, el canal de noticias cubriera la nota presentando nuevamente el fragmento que causó la situación y desatando otros 300 casos, confirmando así que la escena en la que hay una explosión fue el detonante. Esto ocurre debido a que en la escena hay una serie de cambios de luz y color. Si recuerdas, hace un momento hablamos de los fotogramas por segundo. Pues bueno, en estos fotogramas, más o menos 12 por segundo, se proyectaron cambios muy bruscos entre uno y otro, bastando de solo 5 segundos, es decir 60 fotogramas, en solo un instante para provocar lo antes mencionado. El contexto del famoso meme se debe a una creepypasta que tendrá algo así como 10 años de existir, en la que se menciona que en el final de Capitán Tsubasa, mejor conocido en Latinoamérica como Los Supercampeones, Oliver Atom despierta de un sueño que básicamente duró toda la serie, para darse cuenta que sus piernas fueron amputadas, precisamente contrastando y echando para atrás su sueño de ser futbolista. Cabe mencionar que este no es el final original de la saga, pues la misma de hecho no ha concluido. Al igual que el caso anterior, una creepypasta de la década pasada mencionaba que al final de la serie de Doraemon, Nobita, que es este men de acá, despertaba de un sueño estando en un hospital y revelándose que padece de cáncer. Además, su juguete terapéutico era Doraemon, solo un peluche de un gato azul y que Nobita había soñado toda la serie. Como te darás cuenta, la constante de imaginar a los personajes en desgracias es algo frecuente en las creepypastas, de hecho esto se parece al supuesto final de Pokémon en el que Ash despierta de un coma y se da cuenta que los Pokémon no existen. Eso sí, hay que aclarar que ninguno de estos supuestos finales es oficial y son solo invenciones muy interesantes. Boku no Pico es una serie Shotacun, es decir, una serie cuya trama se centra en la atracción de algún individuo por un prepuber hombre. Y sí, como te podrás ir dando cuenta, el contexto ya empieza a ser turbio. A pesar de la trama de la serie Boku no Pico, se recomienda como broma a personas que quieren ver un anime, especialmente si esta persona te cae mal o bien quieres incomodarla, pues el desarrollo de los tres capítulos degenera en un acercamiento de un hombre mayor que entre comillas seduce a un niño, pensando en un inicio que era una niña y que termina con, pues, básicamente escena sexual. Y la otra situación con esta obra es su similitud con otro anime llamado Boku no Hero, que tiene una trama bastante diferente. En todo caso, no lo busques. Hablar de Astro Boy no es solo mencionar una serie, pues estamos hablando del primer anime televisado que empezó a dar forma a lo que hoy en día es la industria del anime. Astro Boy sembró los cimientos, pues era una historia con capítulos autoconclusivos, pero mostrando que la animación podría ser más que simplemente unos cuantos cortos o proyectos de una sola vez. Su distribución por televisión atrajo espectadores a los televisores que se interesaron tanto por las historias como por la técnica, siendo que de hecho este personaje es el más emblemático de la cultura japonesa, incluso más que Goku o más que Pikachu. Su director Osamu Tezuka no solo impactó en la animación, sino también en el manga. No por nada lo apodan el padre del anime y el dios del manga, pues con sus historias también supo hacer un mercado rentable que atrae a propios y extraños. La obra de Tezuka tiene repercusiones hasta hoy día y las tendrá aún en un futuro. Uno de los ejemplos más marcados de influencia del anime lo tenemos en Cowboy Bebop, una serie hecha por el estudio Sunrise en 1998 y dirigida por Shinichiro Watanabe, la cual iba sobre un grupo de cazarrecompensas espaciales del año 2071 y que sin embargo, más que la trama o su realización, este anime destaca por su musicalización e inspiración, ya que la serie está inspirada en el género bebop, un subgénero nacido del jazz, pero que se caracteriza por la improvisación, ritmos fuertes, acelerados y solos. En este caso, Yoko Kano y los Seedbells fueron quienes hicieron la banda sonora de la serie, es decir, la serie se basaba en música que tocaban los Seedbells y los Seedbells se inspiraban en el anime. Al día de hoy, gracias a un resurgimiento del anime, el bebop también está teniendo un segundo aire como género. Y no, esto lo vamos a pasar por alto. Esto jamás existió. Una de las preguntas más frecuentes entre las personas que no ven anime suele ir relacionada al diseño de personajes, el por qué tienen los ojos tan grandes, proporciones tan específicas en la cara o su forma de dibujo. Y claro que esto ha sido la sátira de algunos buenos shows de TV, y también de uno que otro vato con olor a coladera que ve un tiktok todo rancio. Ya sabes, el típico que dice, los japoneses dibujan sus personajes así porque están acomplejados. Si usted que está viendo este video tiene un conocido así, aléjese de él. Cuénteselo a quien más confianza le tenga. Y si usted es esa persona, busque su casa de la risa más cercana. Volviendo al tema, la razón por la que se dibujan a los personajes así tiene que ver con un principio de simpleza de los estándares, pues al dibujar características más realistas, se hace más complicado trabajarlo o darle movimiento. Y de hecho, al parecer, algunos mangakas y animadores se basan en la silueta y forma que tienen los gatos. No es de extrañar, muchos animadores alrededor del mundo tienen sus hacks para hacerse la vida más fácil. Aunque es curioso como este fenómeno, sucede en casi toda la industria.